La Orquesta de Cámara Ensamble Agustino La Orquesta de Cámara Ensamble Agustino es una agrupación de niños y jóvenes con habilidades especiales, donde la música es el recurso transformador a la proyección de este segmento. Logrando consolidar sus capacidades y expresarlas a la sociedad, buscando así su inclusión. Agradecemos al actor de la URSA, doctora de los estudiantes y a todo su equipo, por apoyarnos en la orquesta de Cámara Ensamble Agustino. Agradecemos a la señora y se veniza a la Patrisa Contrera de Pacora, por su presencia. Muchos abrazos a nuestro compañero, por su esfuerzo y el determinado recurso. Querida mis compañeras, este recuerdo de ver a parte de la URSA con mucho amor y cariño. Gracias y que te salgan gracias. 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 Gracias.